La misión acuática de la NASA NEMO 22 llegó a su fin tras 10 días de operaciones junto a las costas de Florida en Estados Unidos. Para esta misión los especialistas simularon en el fondo marino las condiciones de exploración en el espacio, con el fin de probar tecnologías y entrenar a los astronautas para futuras expediciones fuera del planeta Tierra. El regreso a la superficie desde el fondo del mar tardó cerca de 17 horas, mientras que para volver a la Tierra desde el espacio se tarda entre 5 y 6 horas.